Osiris Gilgad a ver, está complicado la verdad el matchup porque creo que gano yo en early pero como normalmente troleo siempre seguramente lo perdamos en late así que intentaremos ganar antes Si se hace el raid es un poco jodido también pero bueno es lo que es No lo hagas en late No creo porque el, bueno a ver si el pavo se come mi 3 entero supongo que sí Si se come mi 3 entero si le gano pero no creo que lo haga Así que no creo que gane, además lleva shell, yo no voy a llevar shell evidentemente Y el 1 de Gilgad es lo mejor para boxear Así que vamos a hacernos rápido el raid aquí, le hemos ganado bien la presión Early estaba claro que íbamos a ganar Bien Vamos a pushar de sala tranquilo, nos vamos a ir a midcamps Y vamos a pillar full domi ya ¿Y si el trueno os palanje está nerfeado? Sí A ver, horario, ya puse en twitter que a que hora preferíais Que si de 2 a 8 o de 4 a 10 El caso es que Si quiero empezar antes Y terminar a la misma hora más o menos Pues voy a empezar, ¿sabes? Igualmente Estaba más para el lunes Uy, espérate ¿Sabe que no tengo ulti? No, vale La había puesto para el lunes Ah, bien Quiero ver si le voy a forzar El Shell Vale Vale Me piro Me piro No, voy a quedarme A ver si me salta encima Vale A ver si gasta el 1 ahí No Vale, bien Vamos a quedar aquí rápido Y aunque el pavo se haga la vaina esa Supongo que me da a mí para hacerme el red No me puedo hacer mi blue Saben Ahora vendrá con Domi Voy a invadirle Shulu ¿El pavo no se ha hecho esto tampoco? Supongo que ahora me gana él Bueno Se me ha olvidado que ya va el red Y le estaba metiendo las hostias Cabrón Vale Vamos a aprovechar para robar el blue Para no tener el Shell tampoco Vamos a hacer Mika Vamos a ver si hay cofres también Lo digo ahí Voy a hacer rápido mi blue Para que no me invada No sé si te he contestado Pero Sí, el Phalanx Yo no me lo haría ya nunca La verdad Igual con Belona Si estás contra 4 físicos O alguna mierda así Te lo puedes hacer O con Bhamana O algo así Si estás contra 4 físicos Pero La verdad es que no me lo haría nunca Quitando esa situación Vale Bueno No hay nada que hacer Vamos a crear un poquillo De presión Para la vaina esa Del meteorito Y Y ya así Si pudieras que te zampareas ahora mismo Eh Uff No tengo mucha hambre Osiris Yo diría que Gilgath No sé si habéis fijado Que el Pao me estaba quitando lo mismo Con el 1 puesto Que yo con el Red Eh Hombre Si me hago el Serrater y tal Mis básicos son más rápidos Por el A Cáncer al principio Entonces empezaré yo quitando más Con el Exe y demás Pero Está complicadete la verdad Está complicadete porque tampoco le saco tanto Le saco 1000 Supongo que con el Serrater Si sigo así sin morir Le ganaré la pelea for sure Vamos a quedar aquí rápido Vamos a pillar el Exe Y además invadir Bueno vamos a posicionarnos para invadirle Si el 3 da mitigaciones Pero el Pao me puede empujar fuera Y ya está ¿Sabes? Porque si los dos nos acercamos con los W Vamos a hacer el 6 Y la ulti Vale Vamos a invadirle rápido el Blue Vamos a hacernos las Midcamps Y ahora vamos a poner el Meteorito Tenía que haber ido el Meteorito antes Bueno ahora tengo presión Yo igualmente en el Meteorito Pao no tiene nada Yo sigo teniendo Red Y mi 3 está fuerte ahora mismo Ok Vale Vale Está bien ¿Qué te parece el cambio sur tú? A mí me gusta mucho la verdad A mí me gusta mucho Voy a hacerme el Serrate Y luego no sé si hacerme Es que esto da una poquilla vida tío No sé si hacerme una King Size O si hacerme una Toxic la verdad A mí se ha pillado la King Size Uff Eso es una cagada Creo que me la voy a tener que hacer yo también Igualmente los Warriors tienen buena vida extra y tal Yo creo que entre 50 y 60 le quitaré Así que Así que Será worth hacérsela Vamos a limpiar esto Y vamos a probar a ver qué tal en el Fire O si no vamos directamente al Red Y ya está Bueno Pues si se lo quiere hacer él Tampoco me importa mucho Creo que lo puedo matar Entre comillas Con el siguiente Red Si lo hago bien Le saco un item entero prácticamente El nuevo arco entrará con los Warriors For sure Ahí va a pasar la ulti Vale Estaba claro que lo podía matar Se ha hecho el Fire para nada Creo que ha perdido un poco de posicionamiento con ese Fire Me encanta cuando la gente sale Fire de mierda Lo digo porque yo también lo hago Y un montón de veces pierdo la partida Vamos a hacer el Red ya Y vamos a bullear la 15 al 2 supongo Nota de segunda Relic Normalmente no Luego si veo que se me complica Me hago unas Beats y ya Normalmente voy casi siempre con Blink Beats Pero no la necesito Y además me gusta mucho la Shard Así que tampoco me importa Quería ver cuánto quitaba Este tío se ha flipado Colazo estratosférico No sé si No sé qué pensaba la verdad Quería comprobar cuánto quitaba Sabiendo que no iba a morir nunca Si saltaba encima estaba claro que lo iba a matar Así que GG Partida muy sencilla Se me iba a complicar el ley Pero bueno Bien Bien No sé si 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 No sé si